que los chavales sobre el 85 bienvenidos un día más a ringgall y nos quedamos porque hay una arpa porque la habitación tiene más más belleza que ésta pues está bastante sucia no no con 3 3 pero lo de mármol tal y cual vale bueno a ver ahora nuestra modelación de las defensas esta hay que reinstalarla aquí vale seguro en la sexta este que me lo construyan y este también de un gato por todo el medio por favor no te cruces que no veo venga lella a juan vale a galicia que está haciendo construyendo un muro de granito donde aquí está construido a la costa de la igual que investigando que estamos investigando los componentes avanzados bien 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 muy necesarios pero ya que está aquí tanto caña a que mirando componentes a ver y salga tengo bastante 2.800 para mejorar esto vamos a ponerle suelos de iron wood a welkin se encargue jet porque jet creo que no puede salir de la zona jet vale jet no salga no del perímetro vale entonces construye por aquí un montón de mierda la verdad pero bueno vamos bueno están terminando esto ya está prácticamente bueno han empezado más bien y el cable pues no está el cable no está ni se le espera poco a poco porque te pasa es que es que he visto un muerto wolf hijo de mí no tú tampoco salgas wolf de hecho wolf eres no es una nave espacial te construimos ropa andrajosa tendría ropa andrajosa edis que te pasa hijo mío los pantalones vale pantalones eh tenemos kits de reparación 53 suficientes vale cuánto se levante edis que se los quite y que uno de cada bueno no llevas esto me lleva cinturón vale edis 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 eso se ha quitado donde exactamente adiós adiós mira va a ir a esa va a ir a la misma a repararse los problemas a ver pero porque no podía enviar a cualquier los ha colocado no no necesita tratamiento a ver gas todos los eros porque no puedo salir no queréis a que te dedicas a transportar vale el vendo como va esto bueno va que no está mal como vamos de energía mil mil me gustaría que me desmontaron todo esto es que hay muchas cosas que hacer hay mucho que construir y no tenemos madera para los generadores esto es uno mirándolo me muere vale me tal en todo eso me da talar y se hará cuando pueda y ya está tenemos muchos recursos porque no estamos vamos a estar putamente lentos que no nos hemos consumido a uno vale pam, 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 pam ay aquí me quitaron este pues que tal ahí si esto lo deconstruimos pondremos una torreta aquí una torreta anti-meganoide es una calibre 50 supongo que irá bien hay muchas pero es que proteja esta zona vale vale esta zona parece que no pero más o menos más o menos está bien ah, mira Jet está ahí ya trabajando y Alicia va a construir conducto eléctrico mensaje esto me lo cancel es que total causa de carga vale tenemos más electricidad no está conectada hay que hacerle efectivamente hay que hacer ahí tan-tan-tan-tan-tan haciendo una coma shield 16 arqueros 17 arqueros pesados 22 cazados y un jefe arquero es que y si luego es un mierdote que la vamos a rescatar todo el mundo al perímetro uno a ver de que recoge estrix sanguinario tratamundo y asceta a ver le vamos a asignarle a horario este asignarle a este no sabes hacer nada ¿verdad? estrix cuerpo a cuerpo un poco pero disparar también un poco pero tenía una espada la vendí le haremos una ametralladora un fusil o un rifle a ver puedes producir también nada nada puedes entretener puedes estar de guardia esto y esto vale puedes auto curar y vas a se va 12 ya gente vale bien 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 nos hemos cargado un grupo de gente ahí ahora mismo esto es a lo que me refería con una defensa más global en el mapa no sé si hay más gente ah si hay más gente por aquí y una galden que se lo subía a cargar jefe el jefe el jefe el jefe a lo mejor vamos a matar a este al jefe no 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 sé que te pasa que se une a tu colunión vale tienes una cama aquí vamos a asignar las tricks y ya está rinoceronte bien se largan por supuesto por supuesto se largan vale horario vale sin esto welcome aliceisara saburo coyote en doble vale a ver se ha muerto ya por las quemaduras a ver menudas cabecheas hay gente ahí aún no nos podemos tantos muertos ¿no? no hay nadie con la patica ahí en plan nos faltaban aquí un par de torretas vale pero entonces nada entonces todo el mundo aquí vamos a coger a no alicia vale todo el mundo alicia que está más más en forma nuevamente por acá lo disparo hasta no sé dónde o me da sensación está lloviendo con lo cual perfecto quedan 20 quedan 20 espérate para 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 vale mira te vuelves no hace falta comienza su asalto esta gente no saben lo que se les viene está por el lado y me está por el lado a ver dispara el cuerpo a cuerpo muy trabajador resuelto y veidad alicia tortura tigre por aquí están todos muertísimos ¿no? por lo que puedo ver ok pues nada vamos a quedar con una machaca más a ver si podemos capturar a aquel señor de allí y ya estaría toma y otro a este lado vale ir aquí bueno bueno ni tan mal todo muerto vamos a poner ya el horario en restricciones en restricciones wolf no coyotes y es que el pobre no puede no puede andar se mueren bien bien las defensas bien no han llegado ni a juntárselo los 40 o 50 que venían eso es lo que quiero eso es lo que quiero ¿cómo se llama este? tigre tienes dependencia mal asunto tigre mal asunto lo que hay aquí no lo que hay aquí vale eh seguro ponme esto ahí A estos se han muerto ya Y es que, no sé por qué Me coge todas las cosas a veces ¡Las cabechinas, loco! ¿Qué le pasa? La emergencia médica está bien Está bien Están jugando, no pasa nada Vale, ponemos esta aquí Y ya tenemos ahí una, por lo menos A ver si me terminan de conectar esto Son 3.600 que ahora mismo se están desperdiciando Pero bueno, en fin Esto me coge Bueno, pues me coge No hubiera llegado Desde luego ahí no hubiera llegado Pero me protege una zona bastante importante Debería Ya me protege esta Igual poner otra por aquí Pues nos vendría bien Mira, el golf está súper bien ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué se ha casado con Edith? ¿Qué relapsó? No, seguro A ver qué te pasa seguro Están brillando Bueno, ahora comes Come y ya está Pero de comer es una mesa Es mentira Que a veces comer en una mesa Vale Y Edith porque se ha casado con el otro Vale Construyendo techo Transportando hacia el conducto eléctrico Nos hace bastante falta Así vamos rematando ya todas estas cosas Igual que aquí A ver cuándo me empiezan A construir esto El pasillo Para no dar toda la vuelta Tiene que venir aquí Poco a poco ¿Lo ha construido ya? Vale 4.000 3.000 9.000 Bueno ¿Qué haces? Está volando ¡Eh! Espera un segundo Que termine Granito tenemos Están construyendo Me debes de hacer Un rifle para esta señora Para Strix Igual Un sombrerito Entonces ¿Chalecos antibalas? No los hemos hecho A ver por favor Hazme un Galean 1 Pues los chalecos antibalas No los puedes hacer antes Que el Galean tarda mucho más en hacerse Y esta señora ¿Cómo va de pivo? Está perfecta A ver No es de mucha calidad Pero está perfecta Un chaleco antibalas Le falta un cinturón ¿Vale? Lo hacen aquí Quiero que también Vamos a pack Otro chaleco antibalas Un cinturón Vale Perfecto A ver si está durmiendo Y de aquí Esto no me lo han terminado Lo terminarán el próximo día Pero bueno Te voy a dejarlos hacer Porque tienen muchas cosas Que están muy lejos Aquí quiero otra torreta Aquí me gustaría Otra torreta Que defienda este paso Esta ya va a defender Este paso de aquí Y aquí otra Aquí otra Justo por aquí Otra que defienda esto Aquí falta una Galdin Aquí una Galdin De una calibre 50 ¿Vale? Y ya empezamos a rematar Las cosas en el interior Así que nada Dale like Comentad Si no estáis suscritos Os invito a que lo hagáis Y nos vemos en la próxima Un saludo